Hola a todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario, el juego contra México, contra Argentina, no se sabía que por Argentina orgida, porque si... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que el equipo de Tigres se enfrenta al Orlando City en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que el equipo de Tigres vencerá al Orlando City y avanzará hasta los cuartos de final. Amigos, si ustedes no se quieren perder de ningún partido totalmente en vivo, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos duelazos no son transmitidos, así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo se nos viene, y es que amigos, el día de hoy veremos si los Tigres logran la hazaña y consiguen su boleto a los cuartos de final. Amigos, recuerden, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este miércoles 15 de marzo, y dará inicio algo nochecito, dará inicio a las 8 de la noche para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, como recordaremos, en el partido de ida que se jugó en cancha del estadio universitario, el marcador terminó 0 a 0 en un partido bastante apretado, y bueno, en la Liga MX, como recordaremos, el equipo de Tigres viene de caer 2 a 0 ante el equipo de la América. Así es amigos, los Tigres no llegan nada bien, pero bueno, buscarán hacer la hazaña en cancha del estadio Orlando City. Y bueno cracks, el partidazo de los octavos de final entre el equipo de Tigres y el Orlando City, lo podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este partidazo única y exclusivamente se verá por la señal de Fox Premium, y por la señal de Fox Sports 2, y dará inicio a las 8 de la noche hora de México. Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.